Hola amigos, en este video les quiero mostrar la última actualización que hice a mi sistema a volumio como ya ahora con una Raspberry 5, ahorita vamos a repasar los componentes como ya lo había mostrado en un video anterior, tengo esta pantalla de 7 pulgadas una pantalla touch screen, que tiene un puerto HDMI, pero lo que me gusta es que también por medio de este cable puedo alimentarlo vía HDMI sin usar un cable que quede por fuera entonces la Raspberry la conecto y acá en el HDMI 0 sale el video y funciona bastante bien di el paso a esta Raspberry 5, uno porque es más rápida, esta es una Raspberry de 8 GB porque quería probar también la salida de audio vía USB, pero también por el tema del nuevo conector PCI Express que tiene y ahora ya lo tengo instalado, pues tengo esta placa base con el conector PCI Express y este disco de estado sólido M.2 NVMe de 256 GB. El setup que tengo entonces es esta placa yo la compré como base, hay también hats o las que van por arriba, para que no interfiera con mi setup. la Raspberry se pone encima, bueno primeramente pongo la base aquí, luego la Raspberry encima de la base, luego mi siguiente setup es poner este argon fan hat sobre la Raspberry 5 para que enfríe el ventilador, el ventilador funciona en una Raspberry 5, por ahí si buscan en internet si tienen este ventilador, hay un comando instalador para echarla a andar una Raspberry 3B y una Raspberry 4, funciona el mismo comando en una Raspberry 5 y lo que hace es pues dependiendo, una vez instalado dependiendo de la temperatura que encuentra en la Raspberry Raspberry, por los puertos GPIO, pues prende el 25, 50, 75, 100. Encima tengo esta placa purificadora de voltaje con la cual teóricamente ayuda a que el voltaje que recibe por acá y lo saca por acá salga un poco más estable para finalmente alimentar esta, mi placa de salida final de audio, de transporte de audio, una HiFiBerry Digi2 Pro que es por la que conecto mi sistema volumio vía coaxial digital a un DAC y de mi DAC a mi amplificador. Entonces teóricamente la placa, esta placa purificadora manda un voltaje más estable para que trabaje mejor esta. Y acá están viendo algunos conectores porque también tengo este receptor infrarrojo para poder controlar con un control remoto, también ahí está en un video, con un plugin de volumen, poder controlar ciertas acciones de la Raspberry como apagar, como pausa, adelantar canción. Es bastante fácil, ahorita lo estoy usando como PCI generación 2, justo ahorita que la vuelvo a armar le voy a dar el brinco a la generación 3. ¿En qué nos ayuda esto? Bueno, primero un montón más de almacenamiento, pero también una mejor y más rápida secuencia de inicio, es decir, ahora que este disco de estado sólido tiene una mayor capacidad de lectura y escritura, pues hace que el sistema arranque mucho más rápido. Por ahí les voy a dejar en el link de la descripción un video que me sirvió de guía, porque si ya tienes volumio instalado en tu Raspberry y actualizado la última o penúltima versión, simplemente al conectar esta placa, ya sea una base o un hat, en el sistema, en opciones de sistema de volumen, te vas a encontrar una opción que te ayuda a clonar lo que tienes en la microSD al disco de estado sólido y a poder bootear desde ahí. Les voy a dejar ese video, me sirvió para guiarme cómo hacerlo, no hay que hacer nada, simplemente le das copiar, tardes unos segundos, apagas, retiras la SD y ya estás booteando de aquí. Y también les voy a dejar otro link en la descripción sobre cómo cambiar la generación de PCI 2 a PCI 3, que en teoría saca un montón más de provecho de la velocidad de este disco. Entonces esta es mi última actualización, así ya lo voy a dejar y ya estoy a gusto. Saludos. Gracias.